Sí, la verdad que jugar allí en el Bernabéu contra el Madrid siempre es muy bonito. Aparte vamos, como ya te he dicho antes, en una buena dinámica, vamos con mucha confianza y bueno, vamos a salir allí con muchas ganas y mucha ilusión y humildad como siempre. Sí, la verdad que como tú dices, al principio de temporada cualquiera hubiera firmado tener 40 puntos a estas alturas de la temporada, nos habíamos planteado hacer 48 puntos a lo largo de la temporada y bueno, pues ahora no nos queda otra que seguir trabajando con mucha humildad como veníamos haciendo y bueno, pues los resultados están llegando, son muy buenos y bueno, pues a seguir en esta línea. Esto está siendo un año muy bueno para todos, juegue quien juegue, la verdad que el equipo da la cara siempre en todos los campos, ante cualquier rival le hemos demostrado que podemos ganar en el Camp Nou, por ejemplo, empatar como contra el Sevilla con la racha que venía y bueno, pues esa es la línea que hay que seguir. Bueno, nosotros miramos partido a partido, como ya he dicho varias veces y bueno, pues te he dicho antes también que nuestro objetivo era hacer 48 puntos, pero sí es verdad que cuando lo ves ahí cerca, sí que lo miras pero sigues trabajando día a día porque es como llegan los resultados. Sí, la verdad que el calendario, como tú has dicho también, nos hemos quitado a rivales muy 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 fuertes, ahora vienen equipos más asequibles, aunque todos los partidos son muy muy difíciles, pero bueno, pues ya te digo que hay que seguir trabajando semana a semana y ver qué pasa. Sí, bueno, como venimos haciendo, trabajamos día a día para solucionar los problemas que teníamos al principio, encajábamos goles al final, eso lo hemos solventado, ahora incluso ganamos partidos en los últimos minutos y bueno, yo creo que sobre todo la concentración y la gente sobre todo que nos apoya y nos lleva a animarnos a nosotros mismos y a ganar. Bueno, yo estoy aquí para asumir mi papel, ahora mismo es verdad que Kiko está jugando más, está jugando muy bien y bueno, yo entreno día a día para cuando el míster decida ponerme, estar listo y hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Sí, 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 la verdad que somos una familia, estamos todos unidos, ya hemos demostrado que juegue quien juegue, como en Copa hemos jugado a los que menos habitual no jugábamos tanto, pues hemos demostrado que damos la cara igual y bueno, pues ya te digo que eso es la principal para ganar los partidos. Gracias. Gracias.